Movimientos sociales y partidos políticos de Unidos y Organizados realizan una caravana por la salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que finalizará frente a la embajada de ese país. De la misma participan el Frente Transversal Nacional y Popular, el Movimiento Evita, el Partido Justicialista, el Partido Humanista, el Partido Comunista, el Partido Intransigente y Nuevo Encuentro, entre otras organizaciones. La caravana por la vida y la patria grande partió del Club Cárdenas en el barrio de Mataderos y concluirá al llegar a la embajada venezolana, ubicada en la calle Luis María Campos 170. Las distintas agrupaciones entregarán una carta de apoyo y reconocimiento dirigida a Hugo Chávez y al pueblo de Venezuela.